3 días los resultados de mis test ya sabíamos más o menos como venía la mano por el test rápido y el test completo de PCR indicó positivo, lamentablemente que es lo bueno, que tenemos nuestra set de vacunas completa y si bien hemos tenido los típicos malestares de resfrío dolor de cabeza, garganta, muscular más que eso no ha ocurrido y eso nos tiene relativamente tranquilos estamos completamente aislados de la familia y fue buena la decisión de no haber viajado el 7 así que creo que eso es muy bueno tendría que estar aislado, me van a decir acá ahí tengo que hacerme un test 10 días más para verlo pero por lo general son 14 días pero lo bueno es que seguimos creciendo seguimos muy fuertes en las redes yo sé que hay personas que nos van a molestar con esto pero esta ha sido una pandemia desgraciada que se ha llevado a la vida de muchas personas, lamentablemente y es parte de la vida así que hay que entender que vamos a salir más fuertes que nunca pero lo interesante es que la noche del 21 de noviembre sí, 21 de noviembre pasamos a segunda vuelta y vamos a tener un contingente de a lo menos 30 candidatos electos del PDG para empezar a dibujar esta nueva política en Chile que también se ha reflejado en un nuevo esquema económico y social así que no hay mal que por bien no venga y vamos a continuar subiendo las encuestas cada vez más firmes y más altos así que, y la segunda vuelta esa la ganamos con el trabajo de la gente para tener la gente en el poder saludos 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 Gracias.